y una vez terminamos de visitar lo que era el parlamento acá en canberra nos dirigimos a lo que es su galería de arte un lugar espectacular un lugar que tienes que venir a visitar si vienes a canberra y no visitas esta galería de artes es como que no hayas venido a esta capital de australia acá la tienen ya a su lado izquierdo estamos llegando es una galería bastante grande como ustedes pueden observar te lleva horas poderla recorrer por completo pero si vale la pena amigos créanme que la experiencia que se vive allí es única no tienes que saber de arte puedes incluso aprender un poco estando ahí adentro disfrútenlo amigos y acompáñanos en esta aventura visitando esta galería bueno nos encontramos acá ya en lo que es la galería de arte de acá de canberra desde que uno viene en el pasillo se encuentra ya con cosas como estas todo este arte de entrada esas que están ahí pero nos vamos a dirigir a entrar a la galería y cafeterías a los costados de acá esta es una de las galería más prestigiosas de australia y también reconocida a nivel mundial de eso es que tiene las exposiciones muy reconocidas y famosas nunca pueden ver lo que cuesta ingresar acá no tiene vamos a mostrarle estas partes de acá afuera pueden ver todo muy bonito en la noche esto es iluminado también y vamos a ver acá estamos aquí adentro ya pueden observar el techo como está adornado muy bonito y acá nos disponemos ya a subir y pueden observar acá sectores para niños para que se entretengan y esa fue la entrada de donde venimos como puedes observar esta galería está diseñada de una forma muy peculiar desde su techo sus caminos sus paredes y la forma en que exhiben todo acá como puedes observar también acá hay una tienda de souvenirs para que tú puedas obtener tu recuerdo observa bien cómo todo es exhibido aquí de una forma muy elegante y particular la diseñadora de esto es elcia chapelli y eso para un vestido de noche fue diseñado por él en italia para el 1890 y en francia en 1973 luego nos desplazamos a este sector a ver estas hermosas pinturas estas pinturas muy atractivas muy hermosas que te muestran distintos tipos de arte luego tú puedes volver a incorporarte a lo que son los diseños de vestidos estas exposiciones que fueron hechas por personas muy importantes como puedes observar acá luego entramos a esta sección donde te muestran pinturas fotos también de personas que diseñaron esos vestidos la verdad que todo está muy bien organizado no es la típica galería que vas a ir a ver todo de un solo diseño luego puedes seguir observando diferentes diseños y nos entramos a la galería de impresiones australiana y acá pues nos encontramos en otro lugar de exhibición cuadros pintados muy bonitos y este es un aborigen jugando críquet luego podemos observar estas pinturas de lo que era la alta sociedad australiana en aquella época de los 1800 una exposición brillante, hermosa, digna de apreciarse todos estos cuadros muy bonitos grandes all around now y este fue pintado por Charles Meere que nació en Inglaterra en 1890 y murió en Australia en 1961 amigos créanme que estar en esta galería es espectacular la vas a disfrutar, la vas a pasar bien vas a poder apreciar pinturas, cuadros, esculturas es algo que créanme que se los recomiendo venir a visitar esta galería aquí en Canberra disfrútalo amigos podemos ver estos diseños acá de estas sillas la cual fue diseñada por Marion M. Griffin era estadounidense y nació en 1871 y murió en 1961 vivió en Australia desde 1914 a 1936 y en India de 1936 a 1937 un diseño de escritorios en verdad amigos les digo que en esta galería pensaron para todos los gustos y colores hay diseños de todo tipo del cual tú puedes venir a disfrutar amigos es hermoso venir a ver toda clase de diseño que existe en esta galería interesante diseños que se pueden apreciar acá pueden ver el de este escritorio muy interesante, bastante bonito y fue diseñado por Paul Kafka nació en Australia este diseñador en 1907 y murió en 1972 interesantes diseños como pueden ver yo no sé mucho de arte no es mi fuerte pero increíble ver este tipo de pinturas cuál será el verdadero significado vaya usted a saber bueno por lo menos este aquí no sé será alguien una sirena será alguien buceando no lo sé pero así hasta yo me animo a hacerme pintor en verdad amigo les digo no es mi fuerte saber de pinturas hay cosas que no las entiendo pero verlas pues es agradable como las que están viendo acá en exhibición son cosas de las que uno disfruta igual se entienda o no se entienda la verdad que hay muchos diseños, pinturas y colores que uno puede apreciar acá y disfrutarlo y debes y por qué no decirlo aprender un poquito más de lo que es el arte en estos lugares amigos que disfruten de esta exhibición de esta galería y aquí nos encontramos en otro sector de la galería cual es conocido como Victor and Lottie Smorgon Gallery o sea la exposición de esos artistas y este es el arte del príncipe Alexander Range que perteneció al norte de Papua New Guinea Papua Nueva Guinea o sea algo así en español no estoy muy seguro pero es Papua New Guinea en inglés suerte la del príncipe que le valoran su arte y acá pues pueden seguir viendo todo esto vamos a continuar por este otro sector acá de la galería interesante esto pertenece a la dinastía del este de Ganga ellos son los dueños de esta exhibición como te mencionaba antes esta es una galería muy prestigiosa y es por eso que muchos reinados que todavía existen cerca de estas islas alrededor de Australia pues vienen a mostrar sus obras de arte acá es un honor un orgullo para ellos poderlas exhibir en galerías de artes como esta acá en Australia especialmente en Canberra pueden observar todo lo que ellos poseen y de allí hemos visto de distintos lugares de distintas islas que se encuentran acá a la redonda a los alrededores de Australia esas son unas exhibiciones muy bonitas muy decoradas con una forma que están hechas y lo que implica todo eso ese trabajo es increíble poder venir a apreciar todo esto es algo muy cultural muy bonito de apreciar créanme que se lo recomendamos es una galería grandísima para poderla caminar pero no se siente el tiempo se disfruta al máximo amigos hay de todo desde exposiciones internacionales hasta las nacionales como ustedes pueden observar y han venido viendo a lo largo que hemos venido aquí tienen lo que es este sector de Tasmania lo que marca esa guerra negra ahí pueden ver aborígenes en sus lugares como cazaban pero también se muestra como eran capturados en esos libros estaba detallado como capturarlos como torturarlos y como someter a los aborígenes como esclavos aquí pueden observar esa bola flotando en el aire interesante y pues aquí la calle que pasa donde nosotros venimos para llegar a esta galería ven ver su pasarela es algo bonito interesante ¿no? sí el poder venir a apreciar este arte Australia es un país muy cultural en cuanto al arte es algo que se inculca mucho a las personas acá desde pequeños desde pequeños las escuelas hacen excursiones para venir a visitar y ver cada uno de los sectores a quienes está dedicado la galería y aquí tienen amigo parte de los alrededores de lo que es esta hermosa galería un lugar muy bonito pueden observar las fuentes todo con un diseño muy particular muy peculiar muy bonito y no te cansas ni incluso ni de caminar a los alrededores de esta hermosa galería amigos esperamos que hayan disfrutado de este video de esta galería que les hemos traído de la más importante de aquí de Australia hasta pronto amigos no nos vemos Gracias.